Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy vamos a analizar a lo que viene siendo Crustle Pero primero, antes que nada, quiero agradecerle a Seven Gap por pasarme estos videos de Crustle Porque yo no tengo uno y no lo quiero subir tampoco porque no tengo uno decente como para subir Así que nada, le pedí de favor si me podía pasar algunos videos y se copó Y la verdad que, bueno, muy agradecido por eso Y este va a ser el último video de la Forescop porque ya se viene la nueva copa que es la Sorcerescop Y quiero empezar a analizar todos esos videos, ¿no? Todos esos Pokémones ahí medio rancios que nos gusta tanto a nosotros Y nada, estuve un poco desaparecido de YouTube, un poco Pero que estuve haciendo un stream de 24 horas el 25 de mayo Bueno, 24 y 25 en realidad, bueno, sí Sí, el 25 de mayo, todo el 25 de mayo estuvo de stream Es así que estuvo epic, epic, epic estuvo Se los paso por, si quieren pasarse por el Twitch a ver algo, algunos clips Que hubo bastantes graciosos, así que se los dejo por ahí Pero posiblemente suba algo en algún otro momento O no sé, quizás no suba nada y queda esto en el olvido Pero bueno, sin ir mucho más lejos, vamos a analizar a Crustle Que va a ser, ya dije, el último video de la Forescop Y voy a empezar con la nueva temática, que es la Sorcerescop Y vamos a analizar el Crustle Ranking número 1 de PvP es 0-13-13 Máximo CP de 1.498 a level 22 y medio Con un ataque de 119, defensa de 135 y vitalidad de 117 Y los ataques que tiene que tener serían Cortes de Furia, Tijera X y Rocafilada 9 Cortes de Furia para tirar un Tijera X y 12 Cortes de Furia para tirar un Rocafilada Lo cual, el ataque básico de un turno es prácticamente imposible de contar Pero bueno, para los que sepan contar en los ataques básicos de un turno Ahí están los datitos Así que nada, pasemos a las peleas Y ya creo que ya terminó una pelea, sinceramente No está por terminar la primera pelea Lo cual el ataque de Crustle lo va a debilitar a Meganium Con un Excisors y Xi Xi Ahora pasemos a la siguiente pelea contra Rick Hunter, creo que es Puede ser, o algo así En nombre, bueno Les mando un saludo a todos los participantes del video A Seven Gap, obviamente, y muy agradecido por todo Acá vemos que hace un cambio de Agilacross contra Scabalier Lo cual va a cubrir el primer ataque que el Sumeraleis lo hubiera debilitado a ese Agilacross Hay un poquitín de lag, pero no pasa absolutamente nada Lo va a farmear entero a Scabalier Pero sin antes usar su último escudito Y quiero pedir perdón también y disculpas por el tema del último video Que se le pone un poco de eco Espero que este video salga mejor Que supuestamente ya lo solucioné Así que, nada, eso muchachos, pido disculpas Acá le cambia a Cafforn, le va a tirar dos Close Combat a ese Cafforn Vamos a ver, primero lo bloquea Y el segundo, vamos a ver si lo bloquea o no lo bloquea Lo carga hasta el genial, porque no llegó hasta el excelente Lo cual le sacó bastante energía Le hubiera sacado muchísima más y lo cargaba hasta el excelente Pero bueno, acá vamos a ver si entra Crustle o entra... ¿Quilfish? Eh, Quilfish Quagsire, le entra con Crustle, se come el ataque cargado de... De Cafforn, le cambia rápidamente a Quagsire Y entra ahora su lindo Meganium Lo cual acá va a entrar un Stone Age Le va a pegar, lo va a cargar hasta el excelente Obviamente, o capaz no Le saca el escudo O le saca el último escudito Ya no tiene ambas, no tiene escudo Le va a tirar otro Stone Age Lo cual es un daño considerable Lo que le hace es que le hace Oh, qué daño le hace a Meganium Porque es súper tanque, ya lo dijimos Pero le saca mucho Acaba Shishiko a Exire Le tira un Frenzy Plant en toda la cara Y chao, hasta luego, pa' tu casa Le dijo y entra Ricolino con el grejito Crustle Le va a tirar un Excisor Lo cual vamos a ver cuándo daño le hace Porque recordemos que Excisor no es un ataque que saque mucho que digamos Pero es suficiente como para debilitar a Meganium Y terminar esta batalla Ahora sí, Pini-sama Vamos a pelear contra el Pini-sama En realidad Seven Cup va a pelear contra Pini-sama Porque yo no estoy jugando Empieza Crustle contra Whiskash Crustle contra Whiskash Le va a tirar un Excisor a ese Whiskash Lo va a cargar hasta el excelente Obviamente Aprovecho de decirle que se suscriban al canal Y denle like al video, por favor Y compartanlo con sus amigos Para que llegue a más personas Pásense por la descripción del canal Que está en mi Discord y en mis redes sociales Síganme ahí Porque yo hago directos casi todos los días Ahora actualmente estamos por internet de Functions Pero vamos a seguir con la Temática de De todos los videojuegos que tengo en lista para ahora Pero bueno Dicho eso Vamos a seguir la pelea Le va a tirar un Octa Azuka supongo O lo va a terminar farmeando Acá no va a cubrir Porque capaz lo contó Y sabéis que es Mudbomb Lo cual efectivamente era Mudbomb Y no hacía falta cubrir Lo va a terminar a farmear a ese Whiskash Con Kindra Gastando un escudito Le vas a Whiskash Ahora va a entrar ¿Qué va a entrar? ¿Entró un Pokémon? No sé que entró Porque no llegué ni siquiera a ver Le va a tirar un Octa Azuka Lo que sea que entre Cargándolo hasta el excelente Lo cual ahí buscando El daño bajo Le va a tirar otro Octa Azuka En toda la cara A ese Meganium Para tratar de bajarle daño todavía más Bueno, más No lo haría, ¿no? Porque no lo bajó ni una vez Lo dejó en vida amarilla Pero lamentablemente Tiene dos escuditos a ese Meganium Así que bastante Bastante jugado Acá hace un cambio Le tira a Kafforn Y él le tira a Krustel Lo cual si esta roca afirada Le entra a ese Kafforn Le va a sacar demasiada vida Efectivamente Efectivamente Ese puso muchísima vida Y acá vemos que Va a cubrir a Krustel Krustle o Krustel Como quieran llamarlo Le va a tirar un Excisors Vamos a ver si ocupa Su último escudito O simplemente deja morir O sacarle bastante energía A ese Kafforn Usó su último escudito Yo creo que lo mata Un Kistel X ahí O no No lo sé No lo sé porque no es muy efectivo Pero no lo sé Si lo mataba o no A esa vida Pero acá gastó su último escudito En Kafforn Lo cual curioso Gastó sus dos escudos En un Kafforn Que tenía muy poca vida Pero tenía mucha energía almacenada Y lamentablemente Ese evento gap Tenía un Ferratón atrás Lo cual acá no va a llegar Ni siquiera a tirar un cargado Porque ya tenía Prácticamente Otro preparado Kafforn Para tirarle un Drago de Ruval Y es Xii Xii para que Muchillín Vamos a la siguiente pelea Que no salió el nombre Del muchacho Pero bueno Gracias Muchas gracias Por participar en el video Empieza Este bien Pone LLav Con un Galvantula La esquema que es bastante frágil Acá le va a tirar un ataque cargado Lo cual acá vamos a ver Si le escuda o no Escuda al Galvantula Le tiró un Tazuka No lo debufea Le va a tirar Un ataque cargado Muy poco más Le va a tirar A ese Kindra Lo cual se lo cubre Y vamos a ver Otro ataque cargado Creo que no llega No No llega otro ataque cargado La esquema de mi mente Pero bueno Tenemos dos escudos De un escudo cada uno Y se convirtió El Galvantula Ahora tiró A Quagsire Lo va a tirar un poco afilada Vamos a ver si lo cubre O no lo cubre Claramente Cubrió a Sikindra Y hace el cambio A Ferdotorn Lo cual acá Tiene que conectar Si o si El Terremoto Lo cual lo va a conectar Porque si no tiene Escudos Cargado está excelente Le saca un buen daño A Ferdotorn Acá Bueno Ya Quagsire No tiene nada que hacer Y se fue cometido Que es porque El Terremoto A Ferdotorn Y entra ahora sí Contra Crustle Para finalizar esta batalla Que vamos a ver Si lo se lo termina Farmeando O simplemente Le va a tirar un cargado Acá solamente Deje su perjudito Por la duda Más que nada Le tira un poco Armuit Se lo farmea Entro a Ferdotorn Le quedan dos Pokémon Uno es El Tindra Con una poquita vida Que lo cual Creo que se lo tiro ahora Si mal no vi Le tira a Tindra Excelente Le debilita A Tindra Y entra en un poco Lo cual es un Cradily Le hace un daño Súper efectivo Por ejemplo Planta también Y roca Y entra Excelente Le saca un daño Bastante bien Pero le va a tirar Otro Excisor Que le va a dar Muchísimo más daño También Lo carga hasta el genial Lo cual Claro Pero bueno Le va a pegar Con los básicos Y llega a tirar Un tercer Fijera X A ese Cradily Lo cual ya no se falta Lo que la verdad Que lo que tiene Es G Si Ahora pasemos A la cuarta pelea Creo que es Si no Mal no vi 1, 2, 3, 4 Quinta pelea Esta es la quinta pelea Contra Alce X112 Puede ser Puede ser que vi O vi mal Le tira a Bestiwin Contra Cradily Acá Un match Bastante interesante Porque lo que pasa Con el Cradily No le va a hacer Mucho daño A Bestiwin Pero Tiene El Rocafila Lo cual si conecta Le va a hacer Mucho daño Lo cual no conectó Lamentablemente Y acá vamos a ver Que hace Gap Si le va a cubrir O no Cubre el primer ataque El Excisor No lo hubiera sacado Casi la mitad de la vida Casi la mitad de la vida Y Está viendo Ahí está pensando Si cambiar o no Y cambió Al lindo Galvan Lo cual no va a cubrir El ataque No se puede Sacar a la vanguardia A un Westknot Le sacó Bueno Casi la mitad de la vida Casi la mitad de la vida Y Vamos a ver Si lleva Albot Vax Y conecta El Dorval A ver si Cradily Lo carga Hasta el excelente Como siempre Y No conectó Le usó El último escudito Acá ya deja morir A su Galvántula Para que entre Nuevas cuentas Supongo que Que Craster Ay Dios Dios Craster Y tiene que meter a Craster La porcelia Ya no tiene escudos Así que un Excisor Le va a entrar Muy 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 recolino Muy 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 recolino Entra Le pega el Excisor No lo mata Pero lo dejó Muy bajo de vida Acaba usar su escudito Para proteger al Craster Y para Dejado Mucho de vida Para eso Lo va a farmear Efectivamente Lo farmea Y entra El segundo Pokémon De acá Nuestro compañero Que no sabe Es el nombre Lo cual es Ah Hitmore Que lindo Hitmore Me encanta Si le tira Esta ropa final Le entra Pero bien de entrada Y lo deletea Lo deletea A Hitmore Machos Lo deletea Y acá vamos a ver Cuanto le saca A ver Pijuindo Vamos a ver Cuanto le saca Le saca Lo deleteo Macho Lo deleteo Gente Prostel Aparte que tiene el top Top 20 Contra SEGA Saga 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 Gemini En el directo Que hice el otra vez Peleé contra él Y siempre le dije Sega 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 Y en el chat Me decía No es Saga Es Saga Pero bueno Es un juego de palabras Mal Alta dislexia Pero bueno No importa Le mando un saludo A Saga Le mando un buen saludo Que estuvo ahí en el directo También el otro día Estuvo ocupado Le pega un roca afilada A ese Kindra Con Wagsire Acá le va a tirar un ataque cargado Lo cual Lo va a escudar Le tira un octa azúcar No le hubiera sacado mucho daño Pero le baja el ataque Lamentablemente Pero igual creo que Un roca afilada Bien puesta A estas alturas Ya debería de evitarlo Por más con el ganador Lo escuda Y hace el cambio Gastar un escudo A ambos Le va a tirar Un chispazo Creo que es Chispazo O bueno Discharge A Blazeken Lo cubrió Con counter Lo saca bastante A Galvantula Pero Lo cubrió Lo cubrió Lo cubrió Bastante bien O bastante mal No lo sé Pero bueno Le va a tirar otro Discharge A ese Blazeken Lo cual ya no tiene escudos Y va a debilitarlo Es un excelente Y Pau A tu casa A Blazeken Y entra su Segundo Pokémon Otra vez No se vuelve a tirar Tiró Aquí entra de nueva cuenta Si acá ya no tiene escudos Y le va a tirar seguramente Un Octazuka Porque no creo que gaste Autorize En matar un Galvantula Hay que estar más Energía de más Hace el cambio Le tira a Ferratorn Acá ya no tiene nada que hacer Le va a tirar un Excisors A ese Ferratorn No le saca tanta Tanta vida No le saca tanta vida Pero ahí lo contó Hizo un cambio De sacrificio A Quaxa A él le salió Muy pero muy bien Chau Quaxa Nos vimos A tu casa Le dijo Le va a tirar otro Excisors Supongo A ese Ferratorn Lo cual Super efectivo Excelente Le pega Bueno no es super efectivo Es neutro Por el tipo celo Y tipo planta Le va a tirar otro Excisors Cargó Tres Excisors Así que Bastante Bastante bien Crustle Muy buen Pokémon Muy buen Pokémon Sinceramente Y entra Kindra Que no tiene nada que hacer Ahí Así que se compra la casa Y vamos ahora sí Con la última pelea De hoy Contra Oguito 72 Oguito 72 Les mando un saludo Bueno a todos los participantes De este video Ya lo dije Lo mando de nuevo Y Crustle Contra Mantine Lo cual Curioso Le va a tirar un Rock Slide Lo cual debería hacerle Mucho daño a Mantine Debería hacerle bastante daño Y le hizo Uh Le hizo muchísimo daño A Mantine Acá Deja pasar el ataque Lo cual No le saca tanto Pero tampoco le saca poco Es como un daño medio Por más que es un ataque De bufeo Más que nada Y Crustle Es débil agua Así que Se entiende El daño Pero bueno Hace el cambio A Ferrotorn Lo cual acá Esto va a ser un área de ley seguro O va a volver bien No va a volver bien De nueva cuentas No le saca absolutamente nada Pero le bajó el ataque Entra Blazekent Le va a tirar un Thunder A ese Blazekent Vamos a ver si Lo escuda o no lo escuda Lo va a regastar Excelente Escudó Gastó su último escudito Y Gap tiene todavía Dos escudos Atrás de la manga Acá ya no tiene nada que hacer Lo va a dejar morir A ese Ferrotorn No tiene nada que hacer Ahí contra ese Blazekent Y entra nuevamente Supongo que Crustle O Quagsire Vamos a ver que hace Cambia a Quagsire Lo cual acá Tiene la ventaja total Porque con los disparos Lodo de básico Le saca mucha energía A Blazekent Y no necesita escudar El ataque Porque su Blazekent Le saca mucha energía Le va a entrar Un Airquake En toda la cara A ese Blazekent Para debilitarlo Cargándolo Hasta el excelente Y va a entrar Su último Pokémon No, perdón Su segundo Pokémon Lo cual es Mantine Bueno, en realidad sí Según el primer Pokémon Y el Blazekent era el segundo Y ahora Mantine Sería el segundo Me entienden, ¿no? Le va a entrar Roca afilada A ese Mantine Pero muy deliciosamente Lo debilita Y entra su último Pokémon Que es nada más Nada menos Nada más Que Azumarill Y ya la pelea Creo que ya está Bastante ganada Le va a entrar Un terremoto Le va a sacar mucha vida Y entra Crustle Con sus dos escudos Hermosos Y ya debilita A ese Azumarill Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya sabemos Empezamos La Sorcerer's Cup Más pronto que tarde Dejen un like Para apoyar al canal Y síganme en Twitch Que hago directos Bastante seguidos Bastante seguido De hecho Ahora Estoy grabando este video Me voy a jugar Al Macro Function Lo voy a terminar De una vez por todas Y nada Fue un party Oh my god Fue un party No lo puedo creer Pero bueno Muchas gracias gente Y hasta la próxima Bye